¡Hola! ¡Hola las comunidades afectadas por la minería! Y el término de soberanía alimentaria en el país. En la Constitución nos dice que tenemos un derecho humano a una buena alimentación. Bienvenido y bienvenida a Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Un programa en el que podrás informarte sobre temas ambientales y las problemáticas que están afectando a las comunidades. ¡Iniciamos! Muy buenos días, bienvenidos a todos y todas a su programa Ecotopía, un espacio en el que abordamos temáticas ambientales y damos a conocer la lucha de las organizaciones sociales en defensa de la naturaleza. Esta mañana tenemos el placer de contar con la participación de Rubén Quintanilla, representante de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo, MPGR, con el cual conversaremos sobre los avances que hay en materia de gestión de riesgo en el país. Buenos días Rubén, bienvenido al programa Ecotopía. Bueno, buenos días a todos y a todas también, gracias a ustedes y a Ecotopía por invitarnos a que hablemos de un tema tan importante pues como es la gestión del riesgo. Bueno Rubén, amigos y amigas, es momento de comenzar con la ecoentrevista. ¿Qué está pasando en nuestro país con el medio ambiente? ¿Cuál es la lucha de las organizaciones? Ecoentrevista, con el análisis y discusión de los temas más relevantes. ¡Ecoentrevista! Bien Rubén, para iniciar la entrevista, ¿podría comentarnos un poco sobre el trabajo que realizan o que realiza, mejor dicho, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo sobre el tema gestión de riesgo en el país? ¿Cómo es que lo están abordando ustedes? Bueno, como te decía, es un tema sumamente importante, no solamente para el país, además de que es importante para el país, pues para las comunidades, para las poblaciones, para las personas que viven el día a día, el riesgo. Nosotros sabemos de que nuestro país es uno de los países que presentan mayor vulnerabilidad, no solamente a nivel de Centroamérica y América Latina, sino que también a nivel del mundo. Por lo cual requiere de que nos preparemos para este tipo de riesgos que permanentemente están pasando las comunidades. Nosotros como Mesa Permanente de Gestión de Riesgo, pues, formado por 20 instituciones salvadoreñas que trabajamos en diferentes áreas, pero que también nos preocupa el riesgo, nos preocupa la vulnerabilidad. Día a día estamos en comunicación, estamos trabajando también en una política integral para la gestión de riesgos, hemos presentado una propuesta al Ministerio de Gobernación. Participamos también en las mesas de los consejos, de los consejos de prevención de riesgos, de vulnerabilidad que el gobierno también tiene. Nuestras instituciones realizan acciones, proyectos que colaboran, no solamente en asistir a emergencias, sino también en preparar a las comunidades para el riesgo. Nosotros vemos la gestión del riesgo de una manera más integral, no lo vemos como una forma de actuar cuando la emergencia llegó, o sea, una forma reactiva, sino también nosotros estamos viendo, y cuando lo hablamos de integralidad, lo hablamos desde todo punto de vista, pues el riesgo, si nosotros preparamos a la gente ante esos riesgos, estas amenazas, estas vulnerabilidades que presentan las comunidades, por supuesto vamos a salvar vidas, vamos a salvar medios de vida, porque creo que ahí está la clave, creo que en los últimos años nosotros como mesa reconocemos que estos, el gobierno anterior y este han hecho esfuerzos para mejorar, para mitigar el riesgo, pero consideramos que todavía falta mucho, y ahí está la integralidad, repito, debemos preparar a nuestra gente para estas vulnerabilidades, pues en la semana anterior, estas semanas anteriores, estos días pasados hemos tenido enjambres pequeños de sismos, hemos tenido sismos muy fuertes, y muchas veces decimos en ese momento, bueno, estamos o no estamos preparados, creo que ahí es donde fallamos, la preparación de la gente, no solamente en el caso del sismo, pues hace hoy ya 15 días que se dio las problemáticas en el departamento de Chalatenango y la libertad y en La Paz por las lluvias, y eso viene a destapar la vulnerabilidad de nuestras comunidades, hablar de desastres en el departamento de Chalatenango antes por lluvia, era como muy impensable, pues, ¿verdad? Pero hoy vemos que también son vulnerables, y es porque tiene que ver con factores económicos, tiene que ver con factores sociales, tiene que ver con factores ambientales, que son los que generan más riesgo, generan vulnerabilidad y por lo tanto generan riesgo. Entonces, nosotros vemos así, como MESA vemos que el riesgo debe abordarse, debe abordarse de una manera más integral, y hay que pensar más en la prevención que en la acción reactiva. Bueno, hablando un poco de las acciones que han realizado los gobiernos anteriores, me gustaría saber cómo evalúan ustedes el trabajo que han desarrollado y que desarrollan en el tema de gestión de riesgo. ¿Qué clase de esfuerzos han visto ustedes que realmente han realizado para poder mitigar este tipo de cosas? Mira, yo creo que como esta situación es histórica, y como te decía, tiene a su base muchos aspectos. La marginalidad social en la que pasa en nuestro país, que tiene que ver que mucha gente por factores económicos migra de las comunidades rurales a las ciudades, a las urbes. Entonces, viene en condiciones que a ver qué me sale, a ver qué encuentro, a ver dónde vivo. Lógicamente que ahí viene y se ubica en regiones o coloca su casa, o se va a vivir en, digamos, en regiones donde no es para vivir. Entonces, eso nos aumenta la vulnerabilidad también, ¿verdad? Si hablamos también de los famosos permisos ambientales que años anteriores se daban para construcciones de colonias, para urbanizar lugares que no son apropiados para la vivienda, esto nos va generando más. Si vemos, por ejemplo, hace unos meses pasados, se hablaba del famoso centenario de la erupción del volcán, y todo lo que pasaría si el volcán de San Salvador hace erupción en este momento. No se han respetado las famosas cotas mil, que en un momento determinado decían, después de los mil metros no se debe construir, pero si nos vamos sobre la carretera de San Salvador o Santa Tecla va hacia el Boquerón, vemos colonia, vemos negocios, vemos un montón de cosas que, dice, hay algo que no está funcionando. Entonces, creo que la vulnerabilidad pasa por eso. La vulnerabilidad, además de la parte social, tiene que ver con la marginalidad económica. La gente tiene que vivir, tiene que subsistir, y busca cualquier manera, lamentablemente decirlo, pero busca la manera de cómo subsistir. Entonces, creo yo que no ha habido un ordenamiento territorial a la base de todo esto. Hemos crecido, hemos crecido de una manera desordenada, y no se ha pensado en eso, no se ha pensado que en un futuro lo que estamos haciendo va a tener un impacto en la vida misma de la gente. Si no recordemos para los terremotos del 2001, lo que pasó en Santa Tecla, una colonia fue casi destruida. Entonces, a partir de eso como que ahí nos genera un nivel de decir, bueno, aquí hay que hacer algo, pues, pero muchas veces nos quedamos hasta ahí. Bien, Rubén, amigos y amigas, es momento de pasar a un breve corte comercial. En un momento regresamos con su programa Ecotopía. Regresamos, amigos y amigas, a su programa Ecotopía, donde estamos conversando con Rubén Quintanilla, representante de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo, MPGR, sobre la gestión de riesgo en el país. Rubén, en el primer bloque conversábamos un poco sobre la gestión de riesgo a nivel nacional, teníamos como un panorama un poco general, y ahora me gustaría que nos enfocáramos un poco en el trabajo comunitario que realizan como MPGR. ¿Cómo es que están trabajando en las comunidades y qué tipo de acciones desarrollan dentro de estas? Bueno, yo creo que nosotros estamos convencidos que la gestión del riesgo parte y debe partir desde la comunidad, porque es ahí donde el riesgo está permanente. Por lo tanto, todas nuestras instituciones que son parte de la Mesa, trabajamos en la organización de los comités de prevención comunitarios, en la preparación, en el equipamiento, porque debemos de estar preparados. Como te digo, creo que ha habido avance en eso a nivel general, en el macro, pero también todavía hay comunidades muy vulnerables que deben de estar preparadas para ese riesgo. Entonces nosotros trabajamos específicamente con las comunidades en eso, en prepararlas, en capacitarlas, y demostrarles el riesgo y cómo minimizar ese riesgo con el que viven día a día. Entonces nuestras instituciones, como te digo, estamos claros que lógicamente eso tiene que ir a la par de otras acciones, preparar a la gente, porque no solo debemos de prepararlas para eso, ellos también deben de tener medios de vida, porque muchas veces se habla de las vidas que se pierden cuando hay un desastre, se habla mucho de las vidas, pero hay gente que, que bueno, que no pierden la vida, pero pierden sus medios de vida, pierden sus casas, pierden sus cultivos, pierden sus, de lo que ellos sobreviven, pues entonces todo eso, esa es parte de la integralidad, de la integralidad que nosotros hablamos, que debemos de preparar a la gente para eso. Nosotros insistimos en esto, en este país altamente sísmico, un país que se llueve mucho, hay inundaciones y hay derrumbes, que hay años que tenemos problemas con la sequía, y podemos seguir haciendo, enumerando, si no es una cosa es otra, pues es altamente vulnerable, pero ante todo eso es que debemos de preparar, y si la gente entre más preparada esté, el desastre va a ser menos. Rubén, nos podría comentar un poco sobre qué contiene la propuesta de ley integral que ustedes han presentado al Ministerio de Gobernación, porque ya tenemos una ley de protección civil y mitigación y gestión de riesgo, pero cómo se articulan, o cómo convergen estas dos leyes, y qué aportes tendría a nivel nacional. Bueno, sí, como tú dices, ya hay una ley de protección civil, pero creo que la misma realidad, las mismas situaciones que vivimos, es una ley que es más reactiva. Actúa nada más durante el evento. No se da, y creo que las respuestas son buenas, digamos, pues, pero ante un desastre, como te digo, por ejemplo, un terremoto que puede ser en este momento, puede ser en otro, puede ser, eso no se puede prever, pero sí podemos preparar a la gente. Nosotros tenemos como dos grandes objetivos en esta propuesta de ley. Uno es promover la implementación de la gestión integral de riesgo a desastres en la estructura funcional e institucional del gobierno. Esto como un elemento transversal de los procesos de desarrollo humano. Pero hay una parte fundamental en este objetivo, transformando las causas generadoras de estos riesgos. Entonces, yo creo que a eso debemos de apostar. O sea, ¿qué nos genera riesgo? ¿O qué le genera riesgo a la gente? Tenemos que transformar esas causas, pues. Y te digo, nosotros estamos claros. Causas sociales. Aquí hay demasiada inequidad. La inequidad social nos lleva a que las personas sean más vulnerables, a que las comunidades sean más vulnerables. Y un segundo objetivo es procurar que los procesos de desarrollo impulsados en el país se diseñen en condiciones de seguridad integral. asumiendo los enfoques de gestión integral de riesgo a desastres y del territorio como unidad de desarrollo. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué pretendemos nosotros? Que cualquier proceso de desarrollo, y esto lo voy a poner entre comillas, subrayado, con negría, como tú lo quieras, porque aquí el concepto de desarrollo es más economicista. El desarrollo lo veo que me genere más ganancias. Pero eso está comprobado. Entre más ganancias le genera a algunos, genera más pobreza a otros y genera más riesgos a otros. En este momento se está discutiendo sobre la ley general del agua. Pero ¿cómo es posible de que salga una propuesta donde los dueños de este país, que generalmente han sido, y ya sabemos quiénes son, se les proponga que ellos son los que manejen un recurso tan vital como el agua? Entonces, ese tipo de desarrollo no puede ser. Porque te digo, si los dueños de estas grandes empresas, que son las que comercializan el agua, que utilizan el agua para generar más ingresos económicos, entonces estamos hablando de un desarrollo totalmente fuera de una inequidad increíble. Entonces, eso te genera más riesgo a la gente. Y después vamos a tener que andar buscando el agua, tenemos que comprar hasta el agua, que lluvia quizás. Entonces, ese es un ejemplo. Por eso hablamos nosotros de un desarrollo, si estamos pensando cómo desarrollar este país, pero que se piense que lo que se va a hacer sea de menos riesgo, no solo de vida, social, económico, político también, porque aquí las decisiones políticas tienen que ver y tienen que tomar en cuenta eso. Entonces, pensar en ese tipo de desarrollo que genere menos riesgo a la gente. Nada más, me gustaría que explicara un poco más la parte de integralidad en la que se refiere esta propuesta de ley, porque sabemos que integralidad ahora se usa para decirle a cualquier cosa. Entonces, me gustaría que explicara un poco más la parte de integralidad. Mira, nosotros hablamos de la integralidad y quizás lo voy a poner así. Nosotros lo que pretendemos es dotar al país de un marco orientador en materia de gestión de riesgo que facilite el vínculo entre las decisiones de política con sus correspondientes mecanismos e instrumentos de aplicación. Y aquí viene lo de la integralidad, entrelazando la gestión del riesgo con la gestión económica, con la gestión ambiental, con la gestión política y la gestión social. Eso es lo que le da la integralidad. Pero si nosotros solo tomamos de todo esto, solo la gestión económica, ya dejamos de que esta política sea integral. repito, tiene que tener la integralidad económica, gestión de riesgo, gestión ambiental, gestión política y por supuesto social. ¿Por qué? Porque si aquí se piensa en un desarrollo entre... aquí se dice que entre más ganan, más se genera riqueza. Pues sí, pero también se genera más vulnerabilidad social. Si nosotros pensamos en todo eso y si estos elementos que hemos puesto o nosotros pretendemos se ponen en la mesa, entonces antes de dar ese paso hacia ese desarrollo, se va a pensar en la gente y en la vulnerabilidad que la gente tiene. Entonces, ahí es donde está la integralidad. Todos estos aspectos, y ponemos lo político, porque también tiene que ver. Son decisiones políticas que también pueden o no afectar a la gente. Bien Rubén, gracias. Amigos, amigas, es momento de conocer la información del acontecer ambiental en Eco Breves y datos importantes en Curiosidades Verdes. Gracias a ARPAS por este importante material informativo. Hoy estuvimos conversando con Rubén Quintanilla, representante de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo MPGR sobre la gestión de riesgo en nuestro país. Rubén, muchas gracias por su participación y sus explicaciones sobre este importante tema como lo es la gestión integral de riesgo. No, gracias a ustedes, a ARPAS, a Ecotopía. Nosotros, como Mesa, pues, sí sabemos la importancia de este tema. Sí. Pero también que la gente entienda que no es un tema para dejarlo de lado, es de estar en primera línea, pues, porque tiene que ver con vidas, tiene que ver con medios de vida y nuestro país, pues, requiere de que estemos preparados ante cualquier eventualidad de esto. Así que, agradecerles, pues, siempre hay pendientes para compartir con ustedes estos temas importantes. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos y amigas, por escucharnos. Les invitamos a sintonizar Ecotopía todos los lunes a partir de las 15 de la mañana a través de la red ARPAS. Quedan a continuación con su programa a una sola voz. Hasta la próxima. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la campa de un solo se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podremos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de un solo se está debilitando y los rayos del sol empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental, ha llegado a su final. Sintonízanos el próximo lunes a la misma hora por esta emisora asociada a Arpas. Ecotopía, una producción de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y Arpas. Unidad Ecológica Unidad Ecológica Gracias.